¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este su canal. El día de hoy les traigo un video de las bases que he comprado en la tienda Bellísima. Les voy a estar compartiendo mi opinión y cuáles siento que son las que vale la pena que inviertan su dinero. Y si quieres saber cuáles son estas bases de maquillaje, sigue viendo este video. Vamos a comenzar. De varias de ellas ya tengo reseña en el canal. De las que tengo reseña les voy a estar dejando los links en la cajita de información para que vayan a verlo y se den una amplia idea respecto de cada uno de estos productos. Pero en este momento les voy a compartir unas reseñas muy cortas, muy concisas y les voy a decir cuáles siento yo que vale la pena que prueben de estas que tengo aquí. Estas bases de maquillaje las venden en la tienda Bellísima. Bellísima, como saben, es una tienda súper grande que se dedica a la venta de cosméticos y cuidado de la piel. Y esta tiene tiendas físicas y tiendas online. Entonces, no te preocupes si tú no tienes ninguna tienda Bellísima a tu alcance. Puedes entrar a su página oficial y de esa manera pueden adquirir cualquiera de estos productos. Estos llegan ocasiones en que por cierto monto tienes envío gratis o a veces tienen promociones de que no importa el monto y te hacen envío gratis a tu domicilio. Entonces ya es cuestión de que estén al pendiente para saber las promociones de esta tienda para que sea la mejor parte en la que ustedes puedan pedir sus productos. ¿Vale? Así que vamos a comenzar. La primera base de maquillaje que estuve comprando en Bellísima es esta de la marca The Liger. Quiero que ustedes vean hasta dónde la tengo. Es una base de maquillaje que ya la llevo abajo de la mitad. Esta es la Pro Coverage HD High Definition Longwear Illuminating Foundation. Este aquí yo lo tengo en el tono Nude Beige. A mí me queda un poquito obscura. No sé si ustedes ahí la van a lograr ver. Pero me queda algo obscura. Entonces yo quiero volver a comprarla pero un tono más clarito a este. Sin en cambio yo la utilizo, la mezclo con alguna base de maquillaje. Es buenísima. De esta de aquí ya tengo reseña en el canal. Ya es algo vieja pero la verdad es que sigo pensando lo mismo. Es una de mis bases favoritas. Y les puedo decir que si me quedara sin ninguna base de maquillaje, esta sería la primerita que yo compraría. Me gusta la duración, me gusta el acabado, me gusta la textura, me gusta absolutamente todo de esta base de maquillaje. Así que 100% la volvería a comprar. ¿Para qué tipo de pieles son esta base de maquillaje? Esta tiene, la marca tiene dos bases de maquillaje. Esta que es la Pro Coverage que está dirigida para pieles normales a secas. Es decir, son aquellas pielecitas que no suelen producir tanta oleosidad o tanto brillo en la piel. Y que por el contrario tienden a tener una piel un poquito más opaca, más apagada. Y te ayuda bastante a dar punto de luz. Esta base de aquí es un poquito satinadita, así que te aporta un brillito bastante natural. No se te ve grasosa la piel, pero se te ve bastante natural en la piel. Así que es una base de maquillaje que a mí me fascina porque yo soy de piel mixta, pero me fascina tener un acabado jugosito en la piel. Así que esta base de aquí me encanta. Aparte que tiene una duración de aproximadamente de 8 horas. En muy buen estado la puedes combinar con varios primers según las necesidades de tu piel para disimular los poros, para matificar. En mi caso que esta es un poquito más satinadita. Yo me ayudo de un primer matificante para mi zona T, pero la amo de verdad que me gusta muchísimo porque no se acumula en las líneas de expresión. A mí siempre se me suelen acumular en esta zona de la sonrisa. Y esta base de aquí es una de las que no se me acumula. Y es buenísima, retrata increíble en video o en fotografía. Se ve súper bonita. Esta de aquí ustedes van a estar viendo el precio en pantalla, pero es una de las bases de maquillaje que venden en Bellissima que yo les puedo decir que de verdad la amo muchísimo. No recuerdo cuál fue la siguiente que compré, así que me voy a estar yendo así como las que tengo aquí enfrente. Pero la siguiente que les voy a mostrar es la de Wet n Wild. Esta de aquí yo la estuve comprando primero en Estados Unidos, pero mi repuesto de esta base de maquillaje la compré en Bellissima. Esta de aquí yo la tengo en el tono beige y este es un tono que me queda bastante. De hecho, es el tono que cargo, es la base que cargo el día de hoy y como pueden ver se ve bastante bien. O sea, no se ve un tono desigual, no se ve ni más blanco a mi cuello ni tampoco se ve más morenito. Siento que hace un perfecto match en mi tono de piel en general. Esta base yo ya casi me la estoy por terminar. De verdad que ya le queda súper poquita. Ya tengo que andar metiendo la palita para poder sacarla. Miren, de hecho ahí vean hasta dónde llega la palita y le puedo raspar porque ya tengo súper poquito de esta base de maquillaje. Me gusta muchísimo. Esta tiene un acabado que me gusta porque no es mate, pero tampoco es satinado. Entonces creo que se encuentra dentro de lo neutral. Aparte que esta de aquí creo que salió un específico que acaba de salir como una nueva base complementaria esta, pero no recuerdo si es matificante o es como luminosa. No lo tengo muy presente, pero esta de aquí yo la siento muy intermedia. O sea, no la siento súper mate, pero tampoco la siento luminosa ni hidratante. Siento que se mantiene en la línea de en medio. Siento que le queda súper bien a todos los tipos de piel porque no te reseca, pero tampoco te súper hidrata. Te puedes ayudar de algún primer hidratante en caso de que seas de una piel bastante seca y de algún primer más matificante en caso de que seas de una piel mixta o piel grasa. El acabado me dura muchísimo. Se ve increíble en el resto del día. Los productos, ustedes pueden ver que largo, lo que es mi rubor, mi bronzer, mi iluminador, se infuminan súper bonito. Me gusta porque te da un acabado de una cobertura media, de ligera media, muy buena. Es construible. Puedes ir aplicando algunos toquecitos de base en algunas zonas de tu cara donde quieras aportar mayor cobertura. Es súper económica esta base. Aquí también tengo ya la reseña en el canal por si quieren ir a verlo más a detalle, lo que es la aplicación y algunos otros beneficios que esta base de maquillaje te da. La verdad es que pueden pasar a ver esa reseña. Trae lo que es su espátula. A muchos no les gusta, pero como en mi caso es para mi uso personal, no me molesta en lo absoluto que no traiga un dispensador, sino sea una espátula. A mí la verdad es que eso me fascina. Siento que también me ayuda bastante a hacer la aplicación mucho más uniforme. Me encanta también el tema de la duración. A mí me dura entre 6 y 8 horas, dependiendo mucho la actividad física que tengas. Y también del primer del cual hagas complemento la base de maquillaje. Pero es una base que me gusta muchísimo como se ve. Y creo que ustedes la pueden ver en cámara. Se ve súper bonita. Te deja una piel muy lisita, muy uniforme. Y te aporta una cobertura buena. No se siente pesada, no se craquela. Esta de aquí tampoco se llega a acumular. Se acumula un poquito más que esta. O sea, esta es la 0 y esta podría ser el 1. Porque si me río mucho o algo por el estilo, se llega a ser una pequeña línea de acumulamiento de base, pero es casi imperceptible. Entonces, esta base de aquí también se adapta súper bien a mi piel. Y se las recomiendo muchísimo. Esta base yo ya tengo su repuesto y lo tengo ahí abajo. En cuanto esta se me termine, no me tengo que preocupar porque ya tengo el repuesto. La siguiente base es esta, que es de la marca Lure. Esta de aquí es la Wonder Mate. Esta está dirigida para pieles de mixtas a grasas. Esta yo la tengo en el tono F01. Es la más clarita que tiene. Eso sí creo que le falla a esta marca Lure, que no tiene una gran variedad en cuestión de tonos. Creo que son muy poquitos. Entonces, yo soy el tono más clarito, el tono 1. Esta es mate. Sí, 100%. Sí es mate. Entonces, yo creo que sí te va a caer muy bien si eres de una piel mixta a grasa. No, no es un mate que te reseque. A mí la mate de L'Oreal, la pro mate, esa a mí no me gusta porque si tengo algunos parches de reseque dado, mi piel se encuentra un poquito deshidratada. Me reseca mucho la piel. Esta de aquí solamente es un acabado mate, pero velvet, súper bonito. Con esta de aquí a veces no llego a utilizar polvo. Cuando la llego a sellar con polvo, es en temporada de primavera o verano, que es cuando mi piel está un poquito más oleosa. Y que por el calorcito que hace mi piel, produce mayor olosidad. Pero por lo regular, esta es una de las bases que se seca sola en la piel. No necesita, o sea, si no lo sellas con polvo, no tienes transferencia, no se corre, no se bate, no te estás preocupando de que si chocas con algo, vas a dejar base de maquillaje. Es una base que por sí sola se seca y se seca muy bien. No te genera pliegues, no se acumula, no te marca parches de resequedad. Es una base de maquillaje que a mí me encanta y que sin duda alguna voy a volver a comprar cuando esta se me termine. Esta yo ya la he de llevar como a la mitad. De esta de aquí, no sé si tengo reseña, creo que no. Pero aquí les puedo decir que es una base de maquillaje perfecta. Que me encanta muchísimo el acabado. El acabado es hermoso, de verdad, es un mate que se seca muy bien. Hay que apurarse a difuminarlo para que no queden parches de base de maquillaje que se secó y no lo pudiste difuminar. Hay que difuminarlo bien, pero el acabado que te deja es un acabado mate, pero así como a tercio pelado, libre de poros, libre de textura. Me gusta porque te dura alrededor de unas 6-8 horas en perfecto estado y sobre todo como es un acabado mate, te controla súper bien el tema de la oleosidad. No te sale tan rápido los brillitos. La verdad es que sí los retrasa mucho tiempo. Así que es una base que te la recomiendo bastante. Esta base de aquí no trae un dispensador, pero trae uno como si fuera un tipo gotero y algo que también siempre menciono es que hay que tener cuidado al momento de sacarla porque hay que agitarla porque si no la agita sale una tipo aguita transparente y no se ve nada padre. Entonces hay que agitarla para que se mezcle súper bien, pero hay que dejarla sentada. Hay que dejar que se asiente la base porque si la agitas y la abres como que explota. Entonces al explotar desperdicias muchísima base. Entonces eso es algo que hay que considerarlo. Yo siempre la aplico cuando voy a empezar a maquillarme. En lo que me hago mis ojos yo la agito y la dejo. Dejo que como que se asiente la base y después ya la abro y puedo dispensar la base. Trae 12 mililitros. Trae muy poca cantidad comparado a lo que regularmente traen las bases de maquillaje que contienen 30 mililitros que son bases mucho más grandes. Pero el precio de esta es mucho más económica. Entonces yo siento que también es una base bastante, bastante accesible que puedes comprar sin desbancar tu cartera, sin quedarte sin dinero. Y es una base de maquillaje económica pero de un acabado hermosísimo y de una calidad increíble. Entonces creo que 100% vale la pena que inviertas tu dinero en esta base de maquillaje. Lo único es que de esta yo sí considero que tendrías que ir en tienda para al menos poder ver los tonos físicos y de ahí poder elegir algún tono que sientes que se asemeje más a tu tonalidad de piel. Porque si lo pides en línea muy probablemente no cheque el tema del tono con tu piel y cuando te llegue o te quede más claro o te quede mucho más oscuro. Después otra base de maquillaje que tengo aquí que es la de Makeup Revolution. Esta de aquí no tiene mucho tiempo que llegó. A bellísima de esta también ya les tengo una reseña en el canal. Yo tengo la F8 y la verdad es que esta digamos que sí me queda algo oscurita pero igual la puedo arreglar súper bien. Esta viene como si fuera muy similar a la de Wet n Wild pero esta no viene espátula viene una esponja entonces te ayuda bastante a poder poner puntitos y después difuminar. Esta es una base que también ya la tengo algo agastada la debe llevar como por aquí. Me gusta mucho tiene un efecto matificante. Esta de aquí yo la tengo en el tono déjenme les encuentro el tono ya les dije F8 esta base de aquí es de un empaque de vidrio entonces hay que tener un poquito de cuidado porque siento yo que si cae de algún lugar sí se puede reventar. Igual no es la manera más higiénica de poder hacer la aplicación correcta de la base de maquillaje pero si es para tu uso personal creo que no tiene ningún problema. Es una base de sí me gusta su duración digamos que es una base como de larga duración. Me gusta bastante el acabado solamente que igual esta diferencia de las otras excepto de la matificante LUR hay que sellarlas con algún polvito finito pero sí hay que sellarlos para evitar que tenga transferencia y que brille un poquito más en la piel. También te dura muchísimo dependiendo del primer que ayudes a la base de maquillaje yo con algunos primers matificantes y hidratantes a veces la base me dura hasta 10 horas pero obviamente hago como un mix primer que es decir hago primer matificante en mi zona primer de poros en mi zona de poros y primer hidratante en mi zona como más normal o más seca para evitar cuartiamientos y de esa manera haciendo el mix primer la verdad es que la base me dura muy bien en muy buen estado y me gusta bastante el resultado que obtengo al final del día así que es una base de maquillaje que se las recomiendo muchísimo si es que andas buscando algo como este estilo vayan a ver la reseña para ver muchísimo mejor el acabado ya que ahí les muestro la aplicación y mucha más información pero esta base de aquí por ejemplo es una base que no la volvería a comprar porque es muy buena si me gusta pero no me atrapó al 100% entonces la voy a terminar de utilizar y ya no la volvería a comprar muy diferente a las tres anteriores que les mencioné que las tres la de Liger la de Lure y la de Wet n Wild esas tres las volvería a comprar porque siento yo que como esas no tengo algo similar en mi colección y esta de aquí siento que algo muy similar es la de Clinique entonces tengo y hasta el formato es el mismo como pueden ver es un formato de vidrio y igual la de Clinique viene de la misma manera como si fuera un dispensador tipo esponja entonces digamos que es básicamente lo mismo esta de aquí ya la llevo hasta acá como ustedes pueden ver es una base que también utilizo muchísimo no me agrada del todo también esta es un poquito especial hay que tomarle el tacto de como utilizar la base Clinique de la base Clinique también ya tengo una reseña en el canal pero esta de aquí no la volveré a comprar ninguna de las dos porque siento que no me atraparon al 100% pero son bases de maquillaje que por el momento las estoy disfrutando que te diría a ti la vale la pena que la pruebes yo creo que si puedes ir en tienda y checar la textura del producto y demás probablemente te pueda atrapar hay muchas personas a las cuales les fascina pero yo les puedo decir que esta me gusta ahora que la tengo la voy a probar la voy a disfrutar y le voy a sacar el máximo provecho pero una vez se termine es algo que no volverá a mi colección después esta no la compré en Bellissima pero también ya la tienen de venta en Bellissima y es la base de Bisú esta es una base super económica que la puedes encontrar en cualquier lugar que vendan cosmético siempre venden al menos Bisú es de las marcas más económicas la que tengo es el tono 9 amaretto la verdad es que este es un tono que me queda bastante bien me gusta muchísimo la textura el acabado la duración y el hecho que tampoco me genere pliegues ni tampoco se marquen mis pequeñas o finas líneas de expresión me gusta muchísimo el acabado la duración hay que sellarlo con polvito pero me gusta muchísimo la verdad es que es un acabado que me gusta bastante el dispensador es algo que me gusta muchísimo es un dispensador de plástico y es una base super económica aparte que el hecho que sea completamente transparente te permite ver al 100% el color de la base o sea no hay un filtro con el cual no puedas identificar el tono porque esto es realmente el color que tiene la base de maquillaje me gusta porque si es ciertamente no tiene un rango super grande pero creo que el rango que tiene puedes encontrar algún tono que se adapte a tu tonalidad de piel aparte que creo que le puede quedar a todos los tipos de pieles porque no es una base ni matificante ni hidratante esta es mi segunda base de maquillaje yo ya me terminé una base de la de Bisú y me fascina muchísimo de verdad que si te ayudas también de unos primers los primers siento que si marcan una diferencia muy importante en la duración y en el acabado de las bases de maquillaje y eso siempre se los menciono así que esta base de aquí se las recomiendo muchísimo les digo ya llegó a Bellissima así que también si no se te complica encontrarla o comprarla en Bellissima ya sea en tienda física o online la puedes comprar también de la de Bisú ya les tengo la reseña grabada en el canal y después voy a pasar a mostrarles la Cushion que es la de Wet n Wild esta de aquí yo la tengo en el tono Natural Beige que es el es el Medium es que dice Natural Beige Medium Neutral entonces no sé pero ese es el tono aquí se los voy a estar poniendo a ustedes en pantalla para que lo puedan como apreciar pero vienen como si fueran tres tonos pero se supone que este es el tono entonces esta Cushion yo también ya la tengo una reseña en el canal por si gustan saber más información respecto de la Cushion pueden pasar a ver ese video es una Cushion que a mí me gusta bastante la esponja como les mencioné en ese video de la reseña a mí no me gusta mucho la esponja pero como tal el producto me gusta bastante para el diario la verdad es que está súper bueno si tú no tienes mucho que cubrir muchas manchas muchas cosas que darle como bastante cobertura sino solamente que te unifique el tono de tu piel es una Cushion que 100% te la recomiendo muchísimo me gusta bastante la textura me gusta bastante la duración el acabado que es bastante ligero y que lo puedes ir construyendo para tu día a día para la oficina tiene siento yo una muy buena duración igual si te ayudas un primer puedes alargar la duración de la Cushion esta de aquí si me gusta sobre todo porque las Cushions coreanas no son tan fáciles de poder conseguir aquí en México entonces si quieres sentir la textura de una Cushion y el gusto de tener una Cushion creo que Wet n Wild trajo la Cushion no muy cara ronda los 200 y cacho pesos pero creo que vale 100% la pena que lo pruebes solamente que obviamente como cualquier Cushion estás pagando un poquito más porque la textura si es un poquito diferente a la textura de una base de maquillaje pero contiene menos producto este de aquí contiene 15 gramos y obviamente las bases de maquillaje por el costo de la Cushion contienen 30 mililitros a veces un poquito más entonces esa es como la desventaja pero yo la ventaja que le veo es que yo si veo diferencia el usar una Cushion al usar una base la Cushion si te unifica si te aporta cobertura pero la textura es muchísimo más ligera y casi imperceptible en la sensación en tu cara entonces esta es una Cushion que también se las recomendaría muchísimo si es que tú buscas algo como para el día a día de no mucha cobertura y de una sensación súper ligera también te la recomiendo bastante esta Cushion de aquí probablemente si la volvería a comprar en cuanto me la vuelva a terminar y por último tengo la base de NYX que es el Total Control de la marca NYX Professional este es uno que viene en forma de gotero esta es una base que a mí no me gustó y de hecho ustedes no tienen reseña en el canal porque no o sea si no me gusta a mí una base yo no le encuentro el chiste de por qué hacerle una reseña si solamente voy a decir cosas negativas de un solo producto si les hago reseñas de algunos productos en los cuales a veces mi conclusión es no la voy a volver a comprar no se las recomiendo o demás pero que tiene algunas opiniones salvables es decir bueno la duración es buena o si haces esto la base te puede combinar súper bien o sea como que tiene algunos puntos de pros y contras pero cuando una base tiene solamente contras y nada a favor es cuando decido no hacer mejor no solo de base sino en general de cualquier producto porque siento que es pura negatividad y eso a mí como que no me gusta y esta base de aquí salió de hecho en el video de no lo compres que subí recientemente al canal por aquí les dejo la imagen de ese video por si es que si ustedes se lo perdieron y no lo pudieron ver vayan a echarle un ojito porque les menciono varios productitos entre ellos está esta base esta de aquí yo lo que hago es que para a lo mejor esta base de acá le pongo una gotita de este y trato de difuminarlo y siento que rebaja de cierta manera la textura o la consistencia de la base si la base de maquillaje es bastante pesadita le pongo esta de aquí porque esto es como si fuera agua no sé si ustedes lo escuchen pero es como si fuera agua entonces como que le diluyo y rebajo un poquito la consistencia y me gusta bastante o me gusta muchísimo más cuando le agrego una gotita de esto y siento que ya no es tan pesada la consistencia sino se hace un poquito más ligera y la verdad es que me gusta muchísimo el acabado la base por si sola no la utilizo porque no encuentro la manera correcta de poder utilizarlo es una base de maquillaje bastante cara rebasa los 300 pesos aparte este yo lo tengo en el tono 08 True Beige este de aquí se supone que es una base que viene así de pequeña que contiene 24 mililitros y es súper súper pequeña porque en teoría lo que la base te vende o la que la base te ofrece es que es construible la cantidad de gotas de hecho en el empaque en la cajita en la que la compras viene la cobertura que te aporta según la cantidad de gotas que aplicas en la piel si aplicas no sé dos o tres gotas es como cobertura ligera si aplicas seis es de cobertura media si aplicas no sé ocho o nueve es alta o sea como que ellos te lo manejan así y lo que te venden es para que compras una base de cobertura ligera una de media y una de alta si puedes tener uno en todo o sea esta de aquí es para tu día a día para un evento especial para o sea como que te venden esa idea de o sea es una cosa pequeña lo puedo transportar lo puedo traer subir bajar y me va a aportar todo lo que necesite en cualquier situación de mi vida yo por eso la compré como que hizo muchísimo boom y si ustedes se dan cuenta hoy en día no hay casi nadie que ya mencione esta base de maquillaje o sea yo ya casi no escucho a nadie cuando hace unos años fue un boom y todo el mundo hablaba en redes sociales en youtube en instagram que era la última maravilla que habían sacado de bases de maquillaje y por ese boom que hizo fue que yo decidí comprarla pero a mi no se me difumina yo me aplico unas gotas y parece que se me queda como embarrado y me queda parches no la puedo difuminar con esponja porque obviamente como es tan líquido la esponja como que la absorbe y no te deja nada en la piel pero si la intento difuminar con una brocha se queda súper atrasos bien feos y ya la he intentado difuminar con muchas brochas y entonces como que no la puedo distribuir con la brocha y después pasar con la esponja porque es como lo mismo y me puedo pasar aplicando gota tras gota tras gota tras gota y el acabado es el mismo se ve parchoso en algunas partes ya se secó y se seca como feo la verdad es que es una base que yo no le encontré la manera de trabajarla sola pero la manera en que la estoy utilizando y que ya la llevo como por acá es que la llevo combinando con bases que tienen una textura un poquito mucho más gruesa para rebajarles digamos la textura pero de allá afuera esta base de aquí es algo que yo por ejemplo al menos desde mi punto de vista de mi tipo de piel y desde mi experiencia yo les diría que no la compren se me hace bastante cara para el tamaño del producto y para lo que el producto hace creo que no vale la pena mejor adquieran cualquiera de las que ya les mencioné anteriormente cualquiera de ellas les puedo decir que me gustan muchísimo más esta de aquí fue un completo desacuerdo desatine y error que yo pude haber comprado esta base de maquillaje tan cara y que no la puedo disfrutar porque simplemente no se presta para trabajar entonces digo no sé si sea yo no sé si sea mi técnica pero ya la he probado de muchísimas maneras viendo tutoriales de cómo las aplican y yo hago exactamente lo mismo pero no sé si sea mi piel o mi textura de piel pero no se presta para difuminar ¿cuáles de las que les mencioné no volvería a comprar? la de NYX y la de Makeup Revolution de ahí en fuera las demás que son 5 las volvería a comprar sin ningún problema la de Wet n Wild Lure Elliger y Bisous 100% las volvería a comprar porque son bases de maquillaje que me enamoraron que siento que me aportan algo totalmente diferente a lo que tengo dentro de mi colección de bases de maquillaje estas dos una vez se terminen se van de mi colección y ya no las volveré a comprar y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy en verdad espero que les haya gustado les quise compartir una mini reseña de las bases que he comprado exclusivamente en Bellissima y esto es porque si tú quieres probar algo de esta tienda creo que las bases de maquillaje que llegan por ejemplo las de Lure son muy muy buenas y me gusta muchísimo tengo ganas de probarla de Lure que es como en tarrito tipo gotero pero no he tenido la oportunidad de pasar a Bellissima y es así tengo muchas ganas de ir a verla y poder testarla porque pues de esa manera puedo darme cuenta del tono y si me quedaría o no pero bueno si te gustó este video no olvides regalarme tu like suscribirte en la parte de abajo donde dice suscribirse y ustedes y yo nos miramos en un próximo video bye 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 chau